Fama 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 Primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos Que esté bueno, vale tercero y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre Y yo no, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto